Hola muy buenas chavales, estamos aquí en un gameplay de los juegos del hambre y vamos a ver si nos sale una buena partidita Así que nada, vamos a trincar cofres y nos vamos por ahí detrás Y que me gusta bien, en Raptourus, así que a ver, a ver, a ver, a ver Una pala, una pala, con knockback, vale, 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 genial Este tipo, este tipo quiere que lo tire lejos La espada, la espada, la espada, lo siento pero la he cogido yo Lo siento pero la espada la he cogido yo, amigo, y voy a coger ahora Todo lo que falta, bien, 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 buen comienzo esta espada, no está encantada Pero, coño, ya una espada de hierro, que más le puedes pedir nada de armadura por el momento Así que vamos, 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 que nos vamos por la cuevita de Raptourus Ya sabéis que Raptourus es el mapita, venga, venga, que bien, que bien armadura Genial, 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 Raptourus es el mapita este que no es muy grande Pero las partidas se suelen, suelen hacer bastante larguitas porque la gente se disemina bastante rápido Hay cofres vacíos o es que alguien los ha cogido ya, no me lo puedo creer Aquí que hay un mini parkour, no sé yo si arriesgarme a hacerlo No voy a hacer el parkour porque creo que es perder un tiempo bastante valioso en hacerlo En hacerlo, venga, un arco con... bueno, pues mira, o sea, ya tenía un arco con fuego Así que muy bien, muy bien, muy buen comienzo de partida, hemos tenido bastante suerte en los cofres Vamos a ver si podemos hacer algo y tal, a ver, no, 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 no quiero esto, esto sí Aunque sea una patatilla, pues nos puede servir, a ver, comida, comida es lo que peor llevamos Puede ser, así que nada, a conseguir comida, arma, tengo un arma, un arma que me gusta, un arma que me encanta Espada de iron es todo lo que necesitamos para ser felices, nada en el horno Y vamos, vamos a buscar gente que debe haberla, miradlo, por hablar Este tipo se va a meter en la casa y la casa pues va a ser la casa de la muerte No, 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 lo siento, lo siento, ah, sí, mira cómo me cierra la puerta Lo siento, mira, me cago en todo, tío, cómo me ha puesto la... Lo siento, lo siento, lo siento, sí, Tim, ahora te lo miro, ¿sabes? Me pone una telaraña, me pide Tim y no tiene nada Eh, amigos, los... o sea, el tipo le estaba dando y me estaba escribiendo Tim O sea, ¿qué esperaba? ¿Que parara de escribir y le dijera? Sí, Tim, por favor, amigo, o sea... Eh, eh, no, lo siento, pero no, a ver, no puedo acceder a la mesa en cambio Ay, no puedo acceder, estaría, estaría muy chulo acceder Porque igual me podía hasta encantar la... no puedo, tío, me cago en todo Me podría encantar con nivel 1 la... Me podría encantar con nivel 1 la... esto, tío Pero no, no, no se deja No se deja, es como, como, como las mujeres estas que no se dejan Pues la mesa de encantamientos es igual, eh, un respeto a todas las mujeres Hay mujeres que se dejan y... Bueno, la estoy liando y me he quedado aquí como pillado, ¿no? Genial, vale Había ahí como... me cago en todo, tío, ¿qué pasa? No, tío, me he quedado como loco aquí en este sitio, vale Era, era, era... era un pequeño bug, se ha solucionado Me estaba poniendo ya nervioso Eh... pero, 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 ¿qué está pasando, tío? O sea, ¿por qué esos tirones? Quedamos 8, ¿vale? Y no tengo mucha cosa Más que nada no tengo mucha armadura Tengo el caballo, tengo flechas Me gustaría matar a alguien más Solo he matado a ese tipo que no tenía nada Eh... Puto bug este me ha dejado un poco loco Encima, voy a ver si paso por el mismo sitio y me vuelvo a quedar pillado ¡Mira un lobo! ¡Señor lobo! ¡Señor lobo! ¿Qué tal, qué tal estás? Nos vamos Vamos a por... a ver qué hay en ese cofre Y... Bueno... Una manzana de oro Y un casco de oro La manzana de oro Raro es que en una partida no tengamos más manzanas de oro El kit de hechicero Nunca lo he gastado Quizá... quizá hoy sea el día Nunca me acuerdo Siempre me pongo en el fragor de la batalla Y me... me acabo olvidando de... De todo lo que... de todo lo que pasa A ver... Eh... vamos a seguir Aquí que hay Venga, un Iron Chestplate Genial No tengo ni... ni un mísero zapato, eh O sea... parece mentira Pero ni un mísero... ni unos míseros zapatitos Para ponernos en nuestros pies Voy a seguir por aquí Quedamos 7 Es el... casi va a empezar el día 2 Cofres deberían estar cayendo por el cielo Aquí hay alguien que... ¿Qué pasa? ¿Qué es esa luz, tío? Me cago en la leche O sea, ahí hay una pedazo de trampa Que no veas, tío O sea... No la... Yo esa trampa no la conocía En Raptobrus conozco el... El cofe, el cofe trampa Como... sí Mis... mis seguidores más veteranos Sabrán que el cofe trampa Y yo tenemos Una relación muy afectiva Me... me... Lleva una buena partida Más o menos una buena partida Cuando me caí ahí en el cofe trampa Pues hoy arruiné una... Arruiné una buena partida Así que... No... No... no lo quiero más en mi vida El cofe trampa no... No os quiere, no os quiere Parece algo guay Pero no os quiere ayudar Así que nada Vamos a ver si encontramos algo Ya vemos que bien Carga esta tarde el Minecraft Carga muy bien Eh... vamos a comer algo O sea, o sea... Está cargando de pena, tío Y me como otro pescado Para tener toda la vida a tope Y aquí cae un cofre Venga Venga, venga Aspecto de fuego Y me han aturdido otra vez O sea, es el día de las... Del aturdimiento O sea, el día del aturdimiento O sea, me han aturdido hoy más Que en toda mi vida Me cago en la leche Y esta náusea Lo siento, chicos O sea, cerrar los ojos un momento Me cago en todo Es que da un mareo Da un mareo acojonante Encima... No encuentro a nadie, tío La gente se está matando Y yo no encuentro a nadie O sea, ¿cómo será posible, tío? No sé dónde estáis escondidos Malditos O sea... Y voy sin zapatos Me voy a joder los pies Así que vamos Vamos a ver si llegamos Por lo menos a la deathmatch Y podemos... Tenemos alguna opción de ganar Que yo creo que, bueno Vamos bastante equipados Tengo el arco de fuego Que me gustaría gastarlo con alguien Pero... No me he encontrado jugadores O sea... Lo que yo decía Es que estas partidas Se hacen rápidas Pero lentas en este mapa Porque parece pequeño Pero... Pero igual no nos tanto Así que vamos Vamos a ver si pillamos a deathmatch Ahí hay un burro Que eso quiere decir Que alguien ha pasado por aquí Y ha dejado abandonado A un pobre burro Que mala gente Tengo dos kits de hechicero Me llevaría... Me llevo el burro Y... Nos vamos Me llevo el burro Y nos vamos Y me como una manzana de oro No sé dónde estará la gente Que... No sé... Es que no... La vaca Nada Por aquí no hay nada Otro señor lobo Se está haciendo de noche Será el final del... El final del segundo día O sea para entrar en el tercero El burro El burro salta... Salta poquito Ya es el tercer día creo O debería ser el tercer día Alguien ha usado el reloj Y... El reloj a veces tira para adelante Y a veces tira para atrás Así que... Nada Vamos a... Vamos a ver Señor burro Llévame a la victoria Señor burro Porque... Estoy... Estoy cansado de patear Veo un tag No... Veo una... Veo una tumba Así... Veo una persona Veo ahí a una persona Y a otra escondida Y... Este... Este se la quiere llevar Se la ha llevado Se la ha llevado al fuego Y... 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 No, no comas tío No comas manzana de oro No comas manzana de oro Vamos señor burro Llévame a la victoria Llévame a la victoria Señor burro Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Pelea hombre Pelea Así estás... Estás vendido ya Tengo superioridad... Velocística Contra ti Aunque el burro no corre una mierda Me cago en todo Se va a ir al agua ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el tipo? Mira que se... Que se cree que se puede escapar de mí El pavo Se cree que se puede escapar de mí Pero no creo que... Hola amigo ¿Qué tal? ¿Qué tal hombre? ¿Qué tal? ¿Cómo has palmao? ¿Eh? Venga Venga Cómo ha palmao el tipo Ay Se cree que se iba a escapar Debería haber otro tipo aquí Escondidito La poderocha Bueno, la poderocha La poderocha Sa Hacha de los dioses Perdón A ver el... El tipo ese Está ahí Y no quiero que me dé flechazos Porque... No le he dado Venga, ahora sí Venga Venga... Bueno, y vais a tirar agua Vais a tirar agua Carlos... Carballo Rubén Venga, fuego Fuego pa' ti Fuego pa' ti Aunque estamos en... La peor de las condiciones Para... Puto no de mierda Haciendo team con tu novio ¿Eh? Pues no estaba haciendo Team con mi novio Porque no... No lo tengo Y no era mi team O sea, te he matado yo solo Sin ayuda de ningún team Eh... Y me está... Me está moliendo el esto A mensajes El tipo Cuando no tiene ni puta idea No sé O sea, me parece muy hater Hacerme eso Cuando no tiene ni idea De qué team me estaba yo haciendo Bueno, qué batalla más épica A flechazos con el tipo Voy a salir de... Del agua Qué batalla más épica A flechazos Estamos teniendo Voy a... Voy a por él Voy a por él A ver si puedo Me cago en la leche Me cago en la leche No me quemes Me cago en la leche No me quemes Venga, venga, venga Pilla, 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 tío Venga Me cago en todo Uf, uf, uf Que no morimos Que no... No, tío Me cago en la leche Era la muerte súbita Ah... No, no, no Eh... Se lo voy a explicar al tío este ¿Eh?